El Ambol Mislata, orgulloso heredero del histórico Amadeo Tortajada, persevera en su intención de que el balonmano municipal compita en el lugar que se merece. Si bien el pasado 20 de mayo las chicas se ganaron un puesto en la división de honor de plata, dificultades económicas impidieron que el ascenso se hiciera efectivo. Sin embargo, este nuevo curso, la ilusión de las jugadoras y del equipo técnico no se ha pagado. El objetivo sigue siendo el mismo, alcanzar la máxima categoría para llevar el nombre de Mislata por todo el país y ofrecer a los integrantes de las categorías inferiores la oportunidad de quedarse en el equipo sin tener que renunciar a competir en la élite. El equipo senior es un equipo con muchas ganas, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y yo pienso que es un equipo que en la siguiente división, en división de honor de plata, lo haría bien. Entonces estamos preparados para intentar dar el salto. Desde noviembre del año pasado, el club Ambol Mislata decidió unirse al lema del Valencia Basket, la cultura del esfuerzo, incorporándolo a su equipación. De acuerdo con esta filosofía, las más jóvenes del club aprenden los valores de la voluntad, el sacrificio y el trabajo en equipo como senda para alcanzar la meta deseada. Los dos equipos, el Infantil y el KDT, están muy bien clasificados. Están clasificados en segundo lugar y ya clasificados para la siguiente fase, que es la fase autonómica, que se clasifica a los cuatro primeros. Entonces, aún no acabo la primera vuelta y ya está claro que nos clasificamos para la siguiente fase. Yo creo que es importante y el trabajo de las niñas es muy bueno. De momento, el equipo no va mal encaminado. Cuentan por victorias prácticamente todos los partidos que han jugado. Son primeras del grupo y su clasificación para la siguiente ronda está asegurada. Bueno, pues empezamos muy bien la temporada, muy bien. Hemos empezado ahora la segunda ronda de la primera fase y hemos perdido un partido en casa del superequipo de Sagunto, que en teoría eran las favoritas para esta ronda y les ganamos aquí en casa el primer partido de liga de dos y allí perdimos de uno, pero bueno, muy contentas porque seguimos primeras en la clasificación y estamos ya matemáticamente clasificadas para la siguiente ronda. El club, manteniendo la iniciativa que llevaron a cabo el pasado año, volverá a organizar, a finales del mes de diciembre, un partido con fines solidarios. A cambio de un juguete, todos los vecinos podrán disfrutar en el pabellón de la canaleta de un partido entre el Atbol Misrata y la selección valenciana de Balombano. Gracias por ver el video.